Naturalistas, te presento esta maravilla. Si no lo conocías, esto es un difusor. Se utiliza para la técnica del secado libre. Es ideal para secar el cabello rizado, ya que nos permite controlar el aire y por su forma nos ayuda a secar el cabello rizado manteniendo su forma. El difusor va conectado al secador de mano. Lo puedes utilizar con aire frío o caliente. Yo te recomiendo que si vas a secar el cabello rizado utilices una temperatura media y una potencia media. La potencia, si es media o puedes hacerlo a una potencia baja, mejor, porque vas a tardar más, pero te voy a explicar el por qué. Cuando secas el cabello rizado con el difusor con un aire muy caliente y con una potencia muy alta, el cabello se va a secar más rápido y puede ser que quede encrespado. Si lo haces con una temperatura media, que sería un aire tibio, porque ni frío ni caliente, tibio, y una potencia media o baja, el rizo va a quedar más definido. También debes de tomar en cuenta el tipo de cabello que tienes, porque hay cabellos que se secan de forma muy rápida. Importante, antes de utilizar el difusor, debes de retirar el exceso de agua del cabello. Debes de aplicar un producto que sea protector del calor. Y lo más importante, te digo lo más importante, porque es que sé, muchas personas dan calor excesivo al cabello y no. Tienes que tener cuidado con el secado excesivo, porque puede provocar que el cabello pierda elasticidad o se abran las puntas. Dicho esto, te quiero mostrar este difusor, que no te estoy diciendo que vayas a comprarlo, solo quería mostrarte esta versión más moderna, fabricada de nano titanium, es la marca de la plancha que también utilizo. Y lo que hace es que, como está fabricado de nano titanium, ayuda a secar el cabello más rápido, más fácil, te ayuda a evitar el encrespamiento, a sellar la cutícula, porque emite iones que están para ayudarte. Este difusor es universal. Lo puedes encontrar en internet o en cualquier tienda. tiene un precio muy económico. Quise mostrarte este para que, si deseas cambiar, el que ya tienes lo puedas hacer. De lo contrario, sigue utilizando el que ya tienes. Yo tenía uno que era de la vieja escuela, grande de plástico, decidí cambiar y de verdad que este va súper bien. Aunque dice que es universal, o sea, que se adapta a cualquier secador, debes de tener cuidado porque en este secador que es de uso profesional, que lleva muchos años conmigo, me encanta, no encaja. Cuando intente colocarlo, se sale. Y para que el difusor funcione, debe de encajar en tu secador. Otra cosa que quería decirte es que cuando mires el secador de mano que tienes, verifiques en los botones si te funciona para el tipo de temperatura y potencia. Como puedes ver, el botón rojo es para el aire frío y aquí puedes vigilar o puedes, vamos a decir, controlar el tipo de potencia y temperatura del aire. Dicho esto, mi secador que está súper viejito, pero me encanta, no sé si lo puedes ver aquí, me encanta, me encanta, me funciona súper bien. Recuerdo que lo llegué a utilizar en el salón de belleza y de verdad no tuve ninguna queja, aunque mi marca favorita, no me gusta decir marcas, pero en cuanto a secadores de manos, yo soy fanática de una marca que se llama Parluz, pero esta es otra historia. Me traje un secador de Europa, de esta marca, no me funcionó porque el cambio de la electricidad de Europa a Estados Unidos no funcionaba y bueno, tuve que comprar este y me encanta. Lleva muchos años conmigo, cuando digo muchos es que yo me atrevería a decir que lleva más de tres, así es que me ha salido muy bueno y me encanta, pero no me encaja con este difusor, aunque este difusor dice que es universal, así es que tómalo en cuenta. Otra cosita es que si quieres utilizar un producto natural que te funcione como protector del calor, puedes utilizar el aceite de aguacate en pocas cantidades, recuerda, pero funciona muy bien. Dicho esto, solo me queda decirte que a lavar el cabello con un buen masaje capilar, a secarte con el difusor para que puedas lucir esos rizos tan espectaculares que tienes y aprovechar todos los beneficios, propiedades que brinda la madre naturaleza, también vamos a aprovechar un poco de la nueva tecnología como es con este difusor y a disfrutar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!